Vivo siempre al gozado del cuerpo que Dios bendijo Confundido con tus hijos hoy te canto enamorado Te doy toda mi ternura y te amo hasta el sacrificio Y quererte es más que un vicio que raya con la locura Tendió su mano Dios tu rostro acarició Sorprendida en la caricia ella sonrisa brotó de amor Con tu cuerpo formó la menús incomparable La cernura más deseable de amante y de madre de Dios Hacunado entre tus senos nuevo amor yo quiero darte Mis caricias entregarte día a día amante nuevo No encuentro como aflicarte como aprendí yo a quererte El mirarte el desearte es amarte hasta la muerte Tendió su mano Dios tu rostro acarició Sorprendida en la caricia ella sonrisa brotó de amor Con tu cuerpo formó la menús incomparable La ternura más deseable de amante y de madre de Dios Soy un hombre enamorado que por ti vierte su sangre Te amo como amo a mi madre como nadie más te ha amado Mi amor no puedo explicarte y solo alcanzo a decir Te quiero hasta maldecir de tanto y tanto adorarte Tendió su mano Dios tu rostro acarició Sorprendida en la caricia ella sonrisa brotó de amor Con tu cuerpo formó la menús incomparable La ternura más deseable de amante y de madre de Dios De amante y de madre de Dios La ternura más deseable de amante y de madre de Dios